Lo primero decir que me he comprado dos sujetadores de la marca Selene Ya sabes que yo no tengo ocasión que salga lo que es en los vídeos mi lopa interior Me he comprado uno en negro y otro en blanco Que costaban cada uno, os lo diré ahora, 11 con algo creo, 11 con 50 Este es el modelo blanco Para que podáis ver un poquito como es Nada, es muy sencillito pero tiene aquí abajo y en el medio como esta puntillita Y lleva los dos tirantes como así con un poco de puntillita Y el negro es exactamente igual Y luego también por otra parte me he comprado dos pares de playeros Que me hacían falta la verdad Porque los que tengo los tengo destrozados Entonces me he comprado por una parte estos de esta marca, Alley Son el número 40, costaron 32 con 25 en este caso Estos son los que quizás, que se ha movido esto Los que quizás más me gustaron Os enseño uno Son así negros enteros pero con estos como triángulos en blanco Y llevan los cordones en rosita Luego estas bandas como en rosa y un poquito rosata También por la suela Y para que veáis por dentro Que son rosas Lo que es el borde nada más Y os digo, 32 euros aproximadamente Y el número 40 Y luego también me he comprado estos otros De la marca Relax Que son también el número 40 Y estos costaban 24 con 35 Estos son más sencillos Son más para el día a día Por así decir Son así en gris Con la puntera en negro Diferentes tonos de gris Nada, las olas de este tipo duran Negro entero Son muy sencillitos A ver que os enseño Como son por dentro Que tipo esto Y nada, por dentro también así muy sencillitos Y bueno, estas son las compras que he realizado Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis a todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí